¡Adiós! Soy un franzotista Pero en el tema Me juegue con mi vida ¡Oh, no hay duda que te hago! ¡Oh, no hay duda que te hago! ¿Quién es tu futuro? ¡Adiós! Alguien que sepa De vivir lo que siento Que no se disfrace De verdad cuando vienes Alguien que sepa Se comente a mi humor Que no me critiquen Que compara la discusión ¡Adiós! 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 Piensas que soy un masoquista Pero el tiempo me juegue con vivir Te amo, hay duda que te amo Pero también Busco a alguien que sepa Decir lo que siempre No se disfraces de verdad cuando vienes Alguien que piensa que se conecte a ti Que no me trinites Que me comparta mis cursos Alguien, alguien, alguien ¡Allá arriba! Se trata el segundo Tal es un alumín Pienso que no hay nada de ven Para que, para que te crees Ayer de los surs